El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México Cultura, Ciencia y Sociedad Con Ricardo Reyes Chilpa Nuestro tema de hoy es plantas empleadas en el tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa conocida en la antigüedad como tisis. El agente causal de la enfermedad es principalmente la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Este vacilo compromete principalmente a los pulmones, pero también afecta el sistema nervioso central, el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema genitourinario, el aparato digestivo, los huesos, las articulaciones e incluso la piel. Esta enfermedad se contagia por vía aérea, cuando las personas infectadas tosen, estornudan o escupen. El tratamiento es complicado y requiere largos periodos de exposición con varios antibióticos, entre los cuales se encuentran los llamados fármacos de primera y segunda línea. En la medicina tradicional mexicana se ha documentado el uso de al menos 187 plantas en el tratamiento de la tuberculosis, de las cuales 63 tienen estudios en modelos in vitro, esto es en laboratorio, contra el agente causal de la enfermedad. Algunos principios activos aislados de estas especies tienen potencia similar o mayor a los fármacos antituberculosos, en especial contra bacterias que son resistentes a los medicamentos convencionales. Para platicar sobre estos temas tenemos a Rocío Gómez Cancino. Bienvenida Rocío. Gracias doctor Rey, es muy amable por invitarnos a su programa. Rocío nació en Asunción, Tlaculita, Oaxaca, es bióloga egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, actualmente realiza estudios doctorados en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de varias publicaciones científicas, recién concluyó una estancia en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, y pues ha incursionado en el estudio de las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de la tuberculosis. Pues para empezar Rocío, pues quisiera que me contaras qué es la tuberculosis. La tuberculosis, como ya lo habías mencionado, es una enfermedad infectocontagiosa que causa, como bien se llama la enfermedad tuberculosis, pero principalmente las bacterias causantes de este padecimiento son bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, en especial la especie Mycobacterium tuberculosis como tal, pero también existen otras bacterias como Mycobacterium bovis, Mycobacterium canaiti, Mycobacterium africanum, que pueden causar esta enfermedad. Una enfermedad relacionada es la lepra, ¿no?, que también lo causa. Sí, la lepra es causada por una especie de Mycobacterium, en este caso Mycobacterium leprae, que es un tipo también de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Bueno, y esta enfermedad se decía que estaba controlada, según tengo aquí anotado, hasta 1980, se decía que ya se tenía bajo control, la vacuna era efectiva, pero de pronto ha resurgido. ¿Por qué, Rocío? La enfermedad de tuberculosis se llama una enfermedad reemergente. Esta reemergencia se debe principalmente a la aparición de cepas resistentes, cepas multidrogoresistentes, las cuales son una selección de bacterias, es decir, si un paciente abandona el tratamiento y no lo termina, hay más riesgo de que estas bacterias se vuelvan resistentes a los fármacos que el paciente ha tomado. Entonces, es por eso que es muy difícil poder erradicar esta enfermedad. Se dice que está relacionada con la aparición del VIH. ¿Por qué? Bueno, Mycobacterium tuberculosis, como ya lo hemos dicho, es un patógeno oportunista. Este patógeno infecta principalmente a personas que tienen el sistema inmune comprometido, entre ellas las personas que padecen VIH-Sida, inclusive también las personas que están tomando medicamentos que disminuyan las defensas del organismo o que padezcan algún otro tipo de enfermedad, como la diabetes. Bueno, y se decía que hasta el 2010 había 8.8 millones de nuevos casos y 1.100.000 personas que habían fallecido por esta causa. Entonces, se ha vuelto un problema de salud pública mundial. En efecto, la tuberculosis es el segundo problema de salud pública en el mundo, tan solo después del VIH y la malaria. Y bueno, ¿cómo se identifica esta enfermedad? ¿Cuáles son los signos o síntomas de la tuberculosis? Es complicado. La tuberculosis en su fase primaria presenta signos y síntomas muy similares a cualquier otra enfermedad, dentro de los cuales podemos tener la dificultad respiratoria, el dolor torácico, la tos. Si esta tos es demasiado recurrente, existe una espectoración con sangre, una sudoración excesiva, especialmente por las noches, fatiga, fiebre y pérdida de peso. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo sabe uno que tiene una tuberculosis? El primer contacto que el paciente tiene con un médico, comienza con una exploración física. En esta exploración física, se puede considerar que existe una posible infección por alguna especie de mycobacterium, si el paciente presenta inflamación o sensibilidad de los ganglios linfáticos en el cuello u otras áreas, líquido alrededor del pulmón, a lo que llamamos derrame pleural, ruidos respiratorios inusuales y existen también algunos estudios que el paciente debe realizarse para poder corroborar la enfermedad, como son una biopsia de tejido afectado, que rara vez los médicos indican, una broncoscopía, una tomografía computarizada de tórax, la radiografía de tórax, que es la más común, y exámenes y cultivos del esputo. ¿Hay diferentes tipos de tuberculosis? Sí, existen diferentes tipos de tuberculosis. Si nos basamos en el órgano que es afectado, la tuberculosis puede clasificarse en tuberculosis localizada y tuberculosis miliar o tuberculosis diseminada. En la primera, tenemos como ejemplo la tuberculosis pulmonar, pero también la tuberculosis en la piel, en el tracto gastrointestinal, como el estómago, el intestino, otros órganos asociados. Tenemos tuberculosis en el riñón, inclusive en el cerebro. Esta última, cuando la bacteria alcanza el cerebro, causa una meningitis tuberculosa, que es muy peligrosa y muy difícil de tratar. Bueno, generalmente asociamos tuberculosis con pulmones, con sistema respiratorio. ¿Cómo ocurre o qué tan frecuentes otros tipos de tuberculosis? Son muy frecuentes. Muy frecuentes. Muy frecuentes. En pacientes inmunocomprometidos, pacientes con VIH, pacientes con diabetes, es más factible que alguna bacteria no perteneciente a la especie de micobacterium tuberculosis, sino a micobacterium bovis, pueda infectar a este paciente. Nosotros podemos infectarnos desde micobacterium bovis con tan solo tomar un vaso de leche de una vaca que está tuberculosa. Si, bovis suena a vaca, entonces una tuberculosis que afecta principalmente a las vacas. Sí, es una tuberculosis bovina, pero que se transmite al humano por consumir leche bronca. Hay que hervirla. Hay que hervirla, exacto. Muy bien. Y bueno, y tú hablas de que hay varios medicamentos, que de primera, segunda línea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son o qué se usa? Bueno, entre los medicamentos llamados de primera línea o de primera elección, se encuentran la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, que son los primeros medicamentos con los que el paciente tiene contacto. Es un régimen de dosificación de aproximadamente seis meses y después, si estos medicamentos no tienen efectos sobre el paciente, se considera poder elegir un fármaco de segunda línea, que es un fármaco un poco más tóxico, pero más fuerte. ¿Cómo cuáles? Entre los fármacos de segunda línea se encuentran aquellos llamados como las cicloserinas, las ciclosporinas, que son fármacos un poco más tóxicos, pero que también pueden combatir a esta bacteria. Y también eso de primera y segunda línea se refiere a, digamos, a cuándo fueron creados, cuándo fueron inventados, o sea, digamos que unos fueron primero que otros. En efecto, en 1947, cuando se descubre, en este caso, la isoniazida, que es el primer fármaco para el tratamiento de la tuberculosis, hasta el año 53, se descubren casi todos los fármacos de primera línea. Los de segunda línea son fármacos más recientes, un poco más modernos. Algunos todavía no cuentan con la aprobación de la FDA para poder ser utilizado en pacientes de tuberculosis, pero se utilizan porque es necesario poder tratarlos. Bueno, hay que mencionar que la FDA es la Administración de Fármacos y Alimentos, o de drogas y alimentos, como ellos dicen, y que es la que aprueba los medicamentos en los Estados Unidos y es un referente mundial. Si la FDA en los Estados Unidos aprueba un medicamento, pues entonces es muy factible que también se apruebe en otros países por los criterios tan estrictos que tienen para que entre un medicamento al mercado. Digamos, se están creando nuevos fármacos. ¿Hay complicaciones en el tratamiento farmacológico de la tuberculosis? Sí, existen varias complicaciones. Los medicamentos utilizados para tratar esta enfermedad pueden causar diversos efectos secundarios, entre los que encontramos los cambios en la visión, lágrimas y orina de color anaranjado o pardo, salpullido en la piel, inclusive el más grave es la hepatotoxicidad, que ocurre por una inflamación en el hígado. Bueno, y también el problema es que hay resistencia a muchos de los fármacos de primera línea, como tú lo mencionas, ¿no? A lo largo de tantos años, dices 1947. Sí. Ya llevamos cuantos años, ya es bastante, ¿no? Tiempo. Y esto ha permitido el surgimiento de cepas resistentes a estos medicamentos. Sí, posiblemente la administración que el paciente realiza a este tipo de fármacos no sea la adecuada. Muchos, por estos efectos secundarios, deciden dejar el tratamiento porque se sienten mal en lugar de observar una mejoría. Y entonces es cuando existe una selección de vacilos resistentes a este fármaco. Si esta persona llega a infectar a dos o tres personas más que están en contacto con él, esta persona se va a enfermar de una cepa resistente, va a estar infectada a través de una cepa resistente. Y entonces es más difícil poder tratar a una segunda persona. Bueno, ¿y por qué es más frecuente la tuberculosis en pacientes con diabetes y VIH? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, este patógeno oportunista infecta a las personas con un sistema inmune debilitado. Por ejemplo, las personas con VIH tienden a disminuir la cantidad de sus linfocitos CD4, que son los responsables de combatir las enfermedades, ¿no? O en este caso, de tener alerta a nuestro sistema inmunológico. Las personas con cáncer que reciben quimioterapia también son muy propensas a poder contraer esta enfermedad porque tienen un sistema inmune muy débil, o inclusive cuando se toman medicamentos que debilitan el sistema inmunitario, también se puede presentar la enfermedad en su estado activo. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Por favor, escríbanos a floramerica660 arroba gmail.com Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. Plantas Medicinales de México En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy es plantas empleadas en el tratamiento de la tuberculosis. Estamos conversando con la bióloga Rocío Gómez Cancino sobre plantas medicinales usadas en el tratamiento de la tuberculosis. Rocío, y precisamente, ¿qué plantas se han usado en México para estos propósitos? Tú hiciste una revisión, un estudio. ¿Cuántas encontraste? Y si nos puedes comentar sobre este estudio. Por supuesto, hasta el año pasado existían el uso de 187 plantas en la medicina tradicional mexicana para tratar enfermedades de vías respiratorias, entre las cuales se incluye la tuberculosis. De estas plantas, por mencionarte algunas, se encuentran especies del género alistoloquia, mejor conocidas como la raíz de huaco o el huaco. O patitos. El citrusinensis, la naranja, exacto. La cristiantinia mexicana, que se conoce también como la hierba de San Nicolás. Persea americana, que es un fruto que nosotros comemos muy seguido, en este caso el aguacate. Y anfipterinium axringens, que en este caso es el llamado cuachalalate, cuachalalá o cuachinalá en algunos estados. Especies como la rea divaricata, que todo mundo conoce como gobernadora. Y foradendrum robinsoni, que es el muérdago. Bueno, son muchas plantas que la gente ha usado en el campo, comunidades indígenas, y que les han dado a los etnobotánicos la información, diciéndoles que, bueno, ya sean las hojas o qué se usa de estas plantas, Rocío. Diversas partes. En algunas comunidades, por ejemplo, en el caso de anfipterinium axringens, se utiliza la corteza. El cuachalalate. El cuachalalate se hace una cocción de la corteza. En el caso, por ejemplo, de la raíz de huaco, se utiliza precisamente la raíz a manera de infusión, que se bebe, como comúnmente se dice, como agua de tiempo. Bueno, tú eres de Tehuantepec o de la zona de Tehuantepec. Así es. Y ahí hay cuachalalate, ¿no? Así es. Platíquenos cómo es el cuachalalate, para quienes no lo conozcan. El cuachalalate, bueno, es un árbol no más de 12 metros, que tiene hojas, foliolos de 3, bueno, 3 foliolos, trifoliadas se llama en este caso, que son 3 hojitas unidas a un pesiolo. Este árbol, bueno, tiene una corteza gris plomisa. En el caso del tratamiento de la tuberculosis, lo que se hace es quitar la corteza del árbol, poner a secar la corteza a la sombra y con 2 o 3 pedazos que pesen aproximadamente unos 10 a 15 gramos, se hace una cocción hasta obtener un agua de color rojiza. Esa agua se bebe como agua de uso durante varios meses y muchas personas aseguran haberse curado así de la tuberculosis. Y en el caso del aguacate, pues también hay que mencionar que el aguacate criollo es oloroso. A la hora de estrujar la hoja, pues huele anís, huele bonito, ¿no? En cambio el aguacate haz no huele la hoja, ¿no? No, 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 no tiene olor. En algunas regiones, por ejemplo en la región de Puebla, se utiliza la hoja quemada realmente, ¿no? Se hace una tostada, se toesta la hoja y se aspiran los vapores derivados de la hoja. En otros casos, en una taza de agua, cocen unas 5 o 6 hojitas que también se beben o inclusive los huesos. Bueno, y para hacer todos estos estudios, no usaste pacientes, pero usaste a la bacteria o micobacteria. ¿Cómo haces estos estudios, Rocío? Bueno, estos estudios que se llaman estudios in vitro, consisten en poner en contacto a la bacteria con los extractos, en este caso acuosos o de algunos disolventes orgánicos de las plantas que hemos mencionado, por ejemplo el cuachalalate. Y vemos si efectivamente durante 5, 6, 7 días, la bacteria, ¿qué tanto sobrevive? ¿Qué porcentaje de la población vacilar sobrevive a este tratamiento? Bueno, esto nos da una indicación de que estas plantas pudieran ser efectivas, ¿no? ¿Y qué resultados encontraste? ¿Qué fue lo más interesante? Bueno, lo más interesante fue evaluar una especie de un árbol tropical llamado calofilum brasiliense, en el cual encontramos que algunos de sus principios activos como el sulatrólido, como los calanólidos A y B, son capaces de inhibir el crecimiento vacilar en un porcentaje muy similar a los fármacos de referencia que tenemos, ¿no? En este caso, los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis. ¿Y usaste, qué, rifampicina? Rifampicina, isoniazida y etambutol, los fármacos de primera línea. Entonces, algunas sustancias que contiene este árbol, pues, son bastante promisorias. Así es. Y en el caso del cuachalalate, que nos mencionabas, porque, bueno, es una especie que se usa mucho en la medicina tradicional mexicana. De hecho, ese es uno de los problemas que se corta la corteza y entonces, pues, puedes matar al árbol, ¿no? Y se tienen que desarrollar métodos de propagación de árboles, porque es una especie bastante interesante también, ¿no? Sí, en el caso del cuachalalate, por ejemplo, tan solo el extracto crudo logra inhibir en un porcentaje mayor al 97% el crecimiento de la población vacilar. Cuando separamos sus compuestos, el ácido masticadienoico, el ácido 3-hidroximasticadienoico y el ácido instipolinásico tienen una actividad muy similar a la rifampicina. Inclusive, cuando realizamos los cultivos, las bacterias mueren más rápidamente con este tratamiento que con el fármaco. Y eso de ácido instipolinásico, ¿por qué ese nombre tan raro, eh? Bueno, fue un nombre que el descubridor de este ácido dio en honor al Instituto Politécnico Nacional. El doctor Jorge A. Domínguez. Exacto. Del Tecnológico Monterrey, él le puso ese nombre para honrar al Politécnico. Claro. Entonces, este ácido también es importante en el tratamiento, o podría ser importante en el tratamiento de la tuberculosis. Sí, podría ser muy importante. De hecho, consideramos que es bastante promisorio porque es un compuesto que no es tóxico en animales, ¿no? Cuando se han realizado pruebas de toxicidad en animales, este ácido puede administrarse en una gran cantidad. No se observa toxicidad hepática como en el caso de los fármacos de referencia. Hay tantas virtudes de las plantas. Podríamos decir que es seguro usar las plantas medicinales y pueden sustituir al tratamiento de la medicina alopática. ¿O cómo va esto, Rocío? Bueno, yo podría decir que es seguro solo si la planta ha sido estudiada y existe la evidencia científica suficiente que avale sus propiedades farmacológicas en primera instancia y en segunda instancia cuando se demuestre que el uso de estas plantas no causa ningún tipo de toxicidad a las personas. Porque, bueno, existen componentes, aunque en mínima cantidad, dentro de estas infusiones que las personas suelen tomar, que son muy tóxicos. Bueno, este es el largo camino de la investigación en plantas medicinales, que partimos del uso popular y luego llegar a la validación, certificación. Aunque la gente en el campo dicen, pues ya sabíamos que servía, ¿no? Pero de todos modos tenemos que comprobarlo desde otra forma. Este es el largo camino. ¿Es necesario seguir buscando sustancias contra la tuberculosis? Sí, claro que es necesario. Inclusive, existen ahora programas que vienen desde Estados Unidos en los cuales se incentiva a las universidades, a los grupos de investigación para abarcar estos temas, principalmente porque se ha vuelto un problema nuevamente de salud pública. Y en segunda instancia, porque desde hace más de 30 años no se produce un fármaco nuevo e innovador contra esta enfermedad. Y por cierto, ¿los fármacos antiguos de dónde vinieron? La isoniazida, por ejemplo, es la hidracida de la nicotina, ha sido aislada de nicotina tabacum, pero realmente son inspirados en un producto natural que han sido sintetizados después. Pero en muchos casos de hongos. Exacto, de hongos, inclusive productos marinos. Sí, y ahora es necesario nuevos esqueletos químicos para combatir esta enfermedad. Bueno, entonces, estos son los avances que se están logrando. Pues no sé cómo ves el panorama, Rocío. Me preguntabas también de que si estos productos o estas plantas pueden sustituir a los fármacos que existen actualmente. Podría decirte que sí, siempre y cuando las pruebas demuestren que la eficacia y la potencia son similares a los fármacos actuales utilizados en la actualidad. Pero también, por qué tenemos que dejar de lado el hecho de que estos productos pueden reforzar también el uso de estos medicamentos, poderse combinar en este caso. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedirnos y les sugerimos que nos escriban a floramerica660 arroba gmail punto com. Denos sus comentarios y preguntas sobre este programa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México Cultura, Ciencia y Sociedad Cultura, Ciencia y Sociedad Cultura, Ciencia y Sociedad Dorote, Ciencia y Sociedad Gracias por ver el video.